En la luna En la luna Y se queda toda la tarde esperando el incienso que le ofrezco en un potecito Porque desde que se jubiló quedó eternamente enviciado con el humo del incienso Las conversaciones del señor Jehová exceden todo límite de hermosura Y luego se despide majestuosa y contestamente Porque tiene piel tan delicada que no puede dormir sobre el esponjoso polvillo de la luna El señor Jehová me trajo un pastel de chocolate que quien sabe de donde lo tomaría Debe haber sido de la Casa Blanca porque está adornado con el signo Usa El señor Jehová hace unas cosas Aquí en Mil y Una me paso los días cantando Los felices días del universo es el coro de las estrellas El señor Jehová no me cobra el arrendamiento Ni me manda la factura de luz Me dice que estoy muy disgustado con los que venden el agua, el aire y la luz en esa tierra desgraciada Y la señala repetidamente con el dedo Si yo no me hubiera venido a vivir en la luna Ya me hubiera muerto en vuestra tierra inhóspita y cictera A la que el señor Jehová le tiene tanta lástima como un hijo deforme Yo no le pregunto nada al señor Jehová Porque él se maravilla de las preguntas de algo El señor Jehová amablemente me anuncia su visita con tres días de anticipación Y yo salgo a recibirlo, radiante y alborosado Cuando le veo venir, aparecido a Walt Whitman Le lanzo gritos jubilosos para que lo sepa que lo espero con gusto Y cuando llega y me abraza me siento contento como un cohete que estalla Le he quitado a la luna las banderillas que le clavaron rusos y norteamericanos Y le he puesto un poco de tintura de yodo en las heridas para que cicatrice La luna es un torito virgen que mueve por el cielo El hocico le huele a leche de nube Yo no voy a permitir que los gringos y los rusos me lo toreen La tierra lleva a la luna de la mano a dar un paseo por el universo La luna que es su hija pequeñita La tierra le da mamar a la luna El seno cubierto con sus chales de nubes Como dicen que la luna está desnuda Yo le pido a mi mujer que se enlune Que se alune, que se deslune, que me enlunice Lo que más falta más en la luna son las noches de luna Cuando la luna perfume las noches de la tierra La tierra que adivina el porvenir en la bola de la luna La tierra que se mira en el espejo de la luna La luna recubierta con espato de Islandia Vecinos míos, el hijo de la tierra en la luna se marea La luna se tambalea, se bambolea, se manea Yo no puedo sentirme como en mi casa en esta luna Si no mandáis por mí, me arrojaré de cabeza